La socialite estadounidense Paris Hilton mostró su compromiso social a los mexicanos al apoyar a residentes de comunidades de Xochimilco afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre. La también actriz y cantante se dio tiempo de convivir con los vecinos, escuchar sus problemas y repartir cobijas, ropa y juguetes a infantes y adultos que se encontraban en el lugar, sin dejar de remarcar que confía en que su visita dará visibilidad al pueblo de San Gregorio para que más gente voltee a esa comunidad y puedan seguir ayudándolos. Hilton se comprometió a reconstruir siete viviendas y declaró que no descarta regresar a México para ayudar a más hogares afectados por los pasados sismos. Con información de Humberto Hernández e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.